Les quiero decir que desde el año 1992, cada 25 de julio, se celebra en varias partes del mundo el Día de la Mujer Afrodescendiente, instituido como emagración del primer encuentro de mujeres afro-latinoamericanas y afro-caribeñas, y como punto de partida para combatir la estigmatización, profundizar la visibilización de la mujer afro y reivindicar el aporte social, cultural, económico que han realizado a la conformación de los estados aquí en Latinoamérica. Para hablar sobre este tema, estamos en este caso con María Magdalena Pocha de la Madrid. María Magdalena, muchísimas gracias por estar aquí. Es fundadora de la Fundación África Vive y también con Miriam Gómez. Miriam, muchísimas gracias por venir. Es presidenta de la sociedad caboverdiana y descendiente de africanos en primera generación. Es decir, tus padres son caboverdianos, son de Cabo Verde. Mis padres, abuelos, etc. En tu caso, Pocha, sos... Soy quinta generación acá, o sea, de esclavos, ¿no? ¿Qué ha pasado con los negros en Argentina? Porque vos sos la que tuviste un episodio en el aeropuerto, en Ezeiza. ¿Qué pasó con los negros? ¿Qué le podrías contar a la gente que nos está mirando en este momento? ¿Qué pasó con los afrodescendientes aquí? La gente piensa que somos... O sea, que hemos muerto con la guerra del Paraguay. Sí. Y yo no nací en ninguna bala, tengo 68 años. O sea, lo que no sabe... El problema este es con la educación, que es porque no está contando la verdad de la historia de nosotros. Entonces, eso se borró, como que no tenemos historia. Y nosotros, la historia la hicimos nosotros, no a ustedes. A mí me da vergüenza, por ejemplo, ahora ir a... Con mis nietas tengo que ir al colegio y ellas son las que hacen pastelito y empanada. Y el blanco es el que fue con San Martín a la cordillera. Y no es así. O sea, yo en el 97 decíamos que éramos dos millones. De afrodescendientes en Argentina. De afrodescendientes argentinos. Argentinos. No busquen este color, ya están en tu color. Claro. Ah, ok, perfecto. ¿Te das cuenta? Sí, porque se fueron mezclando. El mestizaje existió. Claro. Entonces, somos dos millones, pero de esa manera. Entonces, tenemos el otro problema. No se identifican negros. Pero lo que me pasó en esa isa, el que estaba... ¿Qué fue lo que pasó en esa isa? No conozco el episodio. En el 2002 no me dejaron salir diciendo que no podía ser negra y argentina. Como que el documento era truco. Claro, claro. Eso es lo que dijimos. Que tenía que ser peruana. Tampoco, porque yo hacía... Fui a renovarlo. Hace cinco años que viajo más. Más. Hace mucho más que viajo. Invitada por otros países por ese problema. En la Argentina no hay negros. Entonces, yo era como una cosa... Como un diamante. Soy nueva. ¿Cómo es que estoy en la Argentina? Y no soy ni de Cuba, ni de Brasil, ni de Uruguay. Entonces, yo siempre digo que si me hubieran dado un peso por cada vez que me preguntan de dónde soy... Sería río. Y Miriam, ¿por qué crees que pasó esto de la invisibilización de los afrodescendientes en el país? Lo que yo creo y además lo que estudié es que hubo todo un proceso sistemático en la mayor parte de los países latinoamericanos de emblanquecimiento de la población. Los países latinoamericanos, habiendo llegado a la independencia, de todas maneras, estaban muy influidos por las ideas europeas y norteamericanas. Y por el pensamiento positivista. Entonces, ellos creían que si se importaban genes blancos, traían al mismo tiempo el desarrollo social y económico. No es cierto. Sobre todo Sarmiento fue el que primero empezó a difundir estas ideas de que había que cambiar la genética de la población porque con sangre de gaucho y de negro no se iba a llegar muy lejos. Y que no había que ahorrar sangre de gaucho. Lo que pasa es que este proceso de blanquecimiento que fue llevado a cabo con mayor, digamos, organicidad a partir de la generación del 80 del siglo XIX en la Argentina, yo diría que fue mucho más exitoso que en otros países del resto de América Latina. Y con esto, además de un proyecto político, también se utilizó a la educación y posteriormente a los medios de comunicación para seguir insistiendo en esta idea de que no hay negros en la Argentina, de que Buenos Aires es la París europea, de que Argentina es Europa o que baja de los barcos, como simplemente se habla de los inmigrantes de origen europeo. Y no se habla de los inmigrantes forzados, como fue el tráfico esclavista en el caso de los afroargentinos que tienen aquí muchas generaciones. Entonces creo que es un proceso político muy bien diseñado, que tiene como contraparte también el exterminio de la población originaria. ¿No es cierto? Saben que les quiero decir que esta fecha se conmemora en honor al fallecimiento de María Remedios, que es una mujer afrodescendiente que luchó por la República Argentina en las batallas de la independencia y fue una única mujer admitida en la milicia y dado su valor en empuñando armas y en la guerra, que se yo, Belgrano le confirió el grado de capitana. En realidad no fue la única mujer que estuvo en la milicia, pero sí la que llegó a ese grado. La que llegó a ese grado. Porque las mujeres siempre cumplieron la función de acompañar a los soldados, llevar el agua, asistir a los heridos, pero la capitana María Remedios del Valle perdió primero a todos sus hijos y a su esposo en la guerra y después ella misma tomó las armas. Pero como hoy ya hay otras mujeres, Josefa Tenorio, Carmen Ledesma, que se destacaron y que lucharon valientemente por la independencia del país. ¿No es cierto? Miriam Pocha, nos quedamos realmente sin tiempo en el programa del día de hoy. Es una pena, pero la verdad es que tenemos una bocha de temas para conversar y sería muy interesante en algún otro momento de este año, que nosotros supongo que vamos a seguir aquí, poder conversar sobre qué pasó con la descendencia africana. Sí, claro, por favor. También está Lucía Lamadrid, que fue la primera mujer negra y de Bellas Artes. Y Rita Montero, que fue una de las que cantaba también, que es argentina. Rita Montero con Susana Platero. Con Susana Platero. Las dos fallecidas, lamentablemente, pero afro-argentinas de muchísimas generaciones en el país. Bueno, les agradezco nuevamente y les pido disculpas, obviamente, por la brevedad, pero muchísimas gracias y quedamos pendientes. Nos vamos a un corte en un ratito, volvemos que todavía es temprano. Gracias.